Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa, vuestro youtuber old school de confianza. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo espero que tú estés muy bien, al igual que estoy yo, aquí en compañía de mis amigos. Tengo aquí un montón de amigos que están conmigo esta noche, como podéis ver por aquí, que me están acompañando en Twitch y me acaban de decir Rafa, ¿has visto algo del tema del robo del siglo? Digo, mira, pues sí. Me han recomendado que vea la película. Dice, no, mira, pues hay un youtuber que se llama Damian Cook, que hizo una especie de reportaje explicando todo el tema este del robo del siglo, que sí, pim, que sí, pam. Y digo, hostia, pues sería interesante. Mi amigo Kakops me acaba de pasar el enlace y me ha dicho, Rafa, graba un vídeo para YouTube cuando veas esto. Digo, genial idea, dos por uno. Nos divertimos todos y así nos informamos, bueno, por lo menos yo, del tema este del robo del siglo, porque parece que fue una historia verídica, fue una que me están comentando, una cosa real que pasó y la verdad que me causa curiosidad. Así que vamos a ver hoy del canal de Damian Cook, que lo tienes aquí abajo en la descripción por si te apetece ir a verlo. Historias innecesarias, la historia real detrás del robo del siglo. Banco, río, casuso. Así que en 3, 2, 1, vamos a verlo. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Historias innecesarias. ¿Cómo les va? En esta inauguración de las Historias innecesarias en este 2020, vamos a hablar sobre un robo icónico en nuestro país. Por supuesto que estoy hablando del robo al banco río de Acasuso. Vamos a saber quiénes lo llevaron a cabo, cómo y el por qué, es algo que todavía no está muy en claro que digamos. En muy pocos días se va a estrenar la película sobre este caso, así que mirate el vídeo completo y vas a ir al cine con bastante conocimiento sobre el tema. Y vas a poder decirle al de al lado, ah, yo ya sabía que pasaba eso. Eso, eso, eso en verdad una putada, de lo que hablábamos el otro día aquí en el chat, ¿no? ¿Qué necesidad, qué necesidad tenéis de hacer spoiler? Ah, claro, porque como yo ya lo he visto antes de esto, pues yo ya te lo digo ahora. No haces spoiler, hombre, que eso está feo, que eso está feo. Montañas y bienvenidos al robo al banco río de Acasuso. 13 de enero de 2006, el banco río de Acasuso funcionaba normalmente. Entre clientes y personas que trabajaban ahí, había en total 23 personas. De repente, 5 hombres ingresan al banco con armas, distribuyen rehenes, 3 en la planta alta, 2 en la planta baja y 8 en el subsuelo, y comienzan a asaltar. Todo aparentaba ser un robo exprés que había salido mal y terminó con toma de rehenes, que intentaron robar el dinero de las cajas de atención al público, pero que todo se le fue de las manos. Adentro, 5 ladrones y 23 rehenes. Afuera, 70 policías de elite, francotiradores, negociadores expertos, 300 policías y prensa. Mucha prensa. Todo indicaba que pasadas unas horas, y después de llegar a un acuerdo, los ladrones saldrían y que todo terminaría. Un negociador hablaba con la policía a medida que iban soltando algunos pocos rehenes. Pidieron comida y hasta le cantaron el feliz cumpleaños a una de las señoras que había quedado dentro del banco. Los ladrones pidieron pizza y de repente el negociador desapareció de la vista de la policía. Pasó una hora, pasaron tres horas, pasaron cuatro horas y nada. Finalmente la policía decide entrar, para encontrarse con que 146 cajas de seguridad habían sido vaciadas en la bóveda del banco. Y con que a los ladrones, literalmente, se los había tragado la tierra. A ellos y al dinero. Mucho dinero. 19 millones de dólares y unos 80 kilos de joyas. Se encontró atrás de un mueble un agujero en la pared que comunicaba al banco con los desagües pluviales. Y además, los ladrones habían dejado un mensaje en las cajas de la bóveda. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Pero veamos cómo sucedió todo esto, cómo escaparon y quiénes fueron los protagonistas. Él es Fernando Araujo. Para tanto de seguir. O sea, perfecto, ¿no? O sea, me lo está contando de una manera perfectísima. Pero si me he enterado bien, el negociador estaba metido en el ajo, ¿no? O sea, el negociador entró para adentro una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. El negociador estaba metido en el ajo, ¿no? O sea, me parece un poco de película, ¿no? Un poco surrealista todo esto, ¿no? Todo esto, cómo escaparon y quiénes fueron los protagonistas. Él es Fernando Araujo. Nació en San Isidro, en una familia de clase alta. Es artista plástico, profesor de karate y de jiu-jitsu. Le gustan los deportes de riesgo, la marihuana y es bastante espiritual. Un día en su taller, mientras fumaba marihuana que él mismo cultivaba y pintaba unos cuadros con sus propias técnicas, se le pasó una pregunta por la cabeza. ¿Es posible robar un banco sin que nadie salga herido o causando el menor daño posible? Y ahí, cual nene caprichoso, comenzó a desarrollar el plan. La idea principal era entrar al banco, cuando éste esté cerrado, por un boquete hecho desde una casa cercana. Cuando el banco está cerrado, hay que enfrentarse a enormes e impenetrables puertas para ingresar al tesoro y ni hablar de todas las alarmas. Fernando se dio cuenta de que había protocolos de seguridad para actuar ante un asalto boquetero al banco y otro protocolo para actuar ante una toma de rehenes, pero que no había ningún plan a seguir si sucedían las dos cosas juntas. Nadie jamás lo había hecho. Además, después de una intensiva investigación, se encontró con un gran desagüe pluvial y se dio cuenta de que ese desagüe iba directamente hasta abajo del banco. Solo iban a tener que hacer un túnel de unos 15 metros para llegar desde el desagüe hasta una habitación del banco que estaba comunicada con las bóvedas. Pero esa iba a ser solo la salida. La entrada al banco iba a ser exactamente por la puerta principal, mientras estaba abierto. Fernando no iba a poder hacer todo esto solo. Se iban a necesitar muchas más personas y, principalmente, herramientas para acabar ese túnel. Y ni hablar de la maquinaria necesaria para abrir las cajas de seguridad. Un segundo. Este dibujo... ...herramientas para acabar ese túnel. Dibujo del anotador de Fernando Arraujo. Vale, vale. Esto es lo que tenían pensado. O sea... Túnel de 15 metros. ¿Cómo coño hicieron eso, tío? Si esto nada más que se ve en las películas, colega. Ehh... ...túnel. Y ni hablar de la maquinaria necesaria para abrir las cajas de seguridad del banco. Imagínate. Y en ese momento se contacta con Sebastián García Bolster, también llamado El Ingeniero. Después, convocan a un hombre a quien llamaban el DOC. Un hombre que ya había participado en varios asaltos comando. Juntos, llevaron un grupo electrógeno al desagüe para poder tener luz y para poder seguir con la construcción del túnel. Le contaron el plan a Rubén Alberto de la Torre, que había sido miembro de una banda que entre los 80 y los 90 robaba bancos y camiones blindados, y se unió al plan. Se dieron cuenta de que iban a necesitar un inversor más. Era un plan costoso, pero la recompensa iba a ser muchísimo mayor. Y ahí se unió a la banda Luis Mario Vitete Sellanes. El rol de Marito en todo el plan fue clave. Hasta ese momento, Luis era escruchante. ¿Qué es escruchante? El que entra a robar a casas vacías, sin armas. ¿Qué es otra, doctor? Ahora, ¿no ves que no entiende? Además, también era conocido... Menos más que lo ha aclarado, porque yo no sabía tampoco que eran escruchantes. No sé, eran un escruchante. Como el hombre araña, ya que trepaba por los balcones para entrar a robar. Dijo que hasta le robó joyas a Mirta Legrán. Él fue el encargado de negociar con la policía durante horas. Para lograrlo, estudió teatro y oratoria. Absolutamente nada estaba librado al azar. Marito no fue el único en instruirse. Fernando Araujo, por ejemplo, hizo cursos de reanimación cardiopulmonar y de primeros auxilios para socorrer a algún rehén si se llegaba a desmayar. Nada podía poner en riesgo el plan. Ni siquiera la elección del banco fue casualidad. Eligió ese banco, que quedaba en un barrio de clase alta, porque los clientes tenían una buena posición económica y el robo no les iba a causar muchos problemas hasta que el banco les reintegre lo suyo. Además, obviamente, el botín iba a ser muchísimo mayor. Evidentemente. El plan se iba perfeccionando. Día a día ingresaban al desagüe, disfrazados de operarios de una empresa de servicios, y principalmente Vitete y Araujo cavaron el túnel de unos 15 metros que iba directo al banco. Durante más de un año, los miembros entraban al túnel pluvial con palos, picos, amoladoras, barretas y hasta patas de rana. El plan era huir en unos botes inflables, pero para eso necesitaban que el desagüe esté más inundado. Y para eso, el ingeniero Sebastián García Bolster construyó un dique para inundarlo aún más. ¡Venga ya! Dice que dos días antes de la salida, sonaron las alarmas antisísmicas del banco unas tres veces por la maquinaria con la que estaban cavando el túnel. Pero como no encontraron nada, decidieron desconectar estas alarmas pensando que estaban falladas. Finalmente, mientras seguían cavando el túnel, después de tanta tierra, tocaron concreto. Habían chocado contra el objetivo, una de las paredes de la habitación de limpieza del banco. Siguieron sacando concreto hasta que dejaron una pared de tan solo 4 centímetros de espesor. Terminaron uniendo al equipo a Julián Salochevarría, más conocido como El Paisa. Él iba a ser el chofer, encargado de manejar la combi con el botín y sus compañeros. Y por último, se unió a un hombre llamado Luis. Un viernes 13 de enero de 2006, a las 2 y 38, entraron 5 ladrones al banco Río de Acasuso. Y si pensás que estaban armados, sí, lo estaban, pero con armas de juguete. Y ahí comenzó como si fuese una obra. Eso es muy importante, eso yo lo sé, porque he visto películas y toda la historia esta. El que tú entres a atracar a cualquier sitio, si tú llevas un arma, pero sabes que es de juguete, eso a la hora del juicio, si te cogen, tiene menos pena. Porque claro, tú vas a sabiendas de que no vas a hacer daño. Aunque tú intimides, aunque tú tal o lo que sea, pero eso a la hora de un juicio, es a tu favor, digamos, ¿no? Si al final te pillan o lo que sea, ¿sabes? Sí, lo estaban, pero con armas de juguete. Y ahí comenzó, como si fuese una obra de teatro, una simulación de toma de rehenes. Llegaron al banco en dos autos. Uno lo dejaron exactamente en la puerta para que la policía crea que ese era el auto en el que iban a intentar huir, mientras que otros entraron por el garage. En ese segundo auto tenían la máquina, que ellos mismos inventaron, con la que iban a romper las cajas fuertes. La policía pensaba que iban a huir por la puerta delantera. Nadie imaginaba lo que pasaba bajo tierra. El paisa estaba en una combi esperándolos a varias cuadras del lugar. Mientras tanto, el ingeniero estaba dentro del túnel, esperando la orden para romper esos cuatro centímetros de concreto que faltaban para finalmente unir el túnel con el banco. Beto de la Torre entró con un casi ridículo disfraz de médico. Luis Vitete Sellanes entró con un traje gris, un kipa, un falso bigote y anteojos descartables. Se puso un pasamontañas y ya estaba listo para tomar el papel del negociador. Decía que estuvo preso y que estaba en libertad hace 15 días, pero que no tenía problemas en matar a todos. Actuaban como si todo era un robo expresa a las cajas del banco. Nadie imaginaba lo que iba a pasar. Incluso Fernando Araujo simuló intentar huir con un rehén, ni bien llegó la policía, para que no queden dudas sobre las supuestas intenciones de los ladrones. Se concentraron en mantener a los rehenes tranquilos, los dejaban hablar por teléfono, tomar agua, fumar, no estaban ni siquiera atados. Distribuyeron a los rehenes en los distintos pisos del banco para que la policía no pueda ingresar, ya que la policía no ingresa hasta no saber que, de un solo golpe, pueden garantizar la seguridad de todos los rehenes. Abro paréntesis para aclarar algo. El 17 de septiembre de 1999 había ocurrido la masacre de Ramallo, cuando delincuentes entraron a robar el Banco Nación e intentaron escapar con tres rehenes como escudos humanos en un auto. Pero al subir a este auto, la policía les disparó. El auto recibió unos 48 disparos en 36 segundos y murieron dos de los tres rehenes. Desde ese día, por obvias razones, los procedimientos en tomas de rehenes se comenzaron a hacer de manera muy distinta. Cierro paréntesis. Dentro del banco, si los ladrones... Claro, es que con ese precedente, si 15 días antes ha pasado eso en un banco, imagínate la policía como tiene que estar, ¿no? O sea, la policía tenía que estar con el mojón en el culo de decirle que ha pasado esto hace 15 días. En otro banco, hoy nos va a pasar a nosotros aquí lo mismo y fue a imaginarse... Notaban muy nervioso a algún rehén, lo dejaban libre para evitar que pueda llegar a reaccionar y sabotear el plano. Además, cada liberación de un rehén servía para ganar tiempo. Los ladrones también permitían a los rehenes llamar a sus familiares, que fueron llegando al lugar, cosa que presionaba a la policía a hacer las cosas bien para que nadie salga herido. ¿Cómo lo están tratando? Lo están tratando bien y qué gente joven. Luis Vitete, que estaba ubicado en una oficina con una ventana que daba a la calle, seguía negociando con la policía, más precisamente con Miguel Sileo. Y mientras tanto, el resto de los ladrones vaciaba 146 cajas de seguridad de la bóveda del banco y terminaba de picar la última porción de pared. Mientras este hábil negociador delictivo hablaba con nuestro negociador policial, estaba dando tiempo a que sus cómplices rompieran este espacio de cemento que dividía el túnel que daba con el desagote pluvial, mientras otro iba violentando las cajas de seguridad que posteriormente robaron. En un momento, Luis le dijo al negociador que se iban a entregar, pero que antes querían comer, y les encargó varias pizzas fugaceta. De repente, la comunicación de Luis con el negociador se cortó y dejó de estar a la vista de la policía. Nadie sabía qué pasaba. Los cuatro ladrones se llevaron el botín, pero no sin antes mover un pesado mueble con una soga para tapar el hueco en la pared. Se fueron exactamente a las 15 y 40. Se habían puesto pegamento en los dedos para no dejar huellas, habían limpiado los escombros y el polvo y hasta tiraron pelos que habían comprado en una peluquería para confundir aún más a los investigadores. A las 7 de la tarde, la policía ingresa al banco. Revisa oficina tras oficina. Todo vacío. Los noticieros incluso titulaban... O sea, a las 7 de la tarde, desde las 3, a las 3 y pico, 3, 4, 5, 6, 4 horas después de que se hubiesen ido, los ladrones entraron... Entraron con la policía. ¡Hostia, chaval! ¡Ey, Trulen! ¿Qué tal, tío? En el caso, diciendo que los ladrones se fumaron. Lo único que encontraron, la nota. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Comenzaron a sospechar... La nota es brutal. Pero eso no era así. Pero entonces, ¿cómo escaparon? Los ladrones bajaron por el túnel y huyeron en dos gomones, uno de ellos motorizado, por el desagüe pluvial. Mira, tío, ¿en serio, chaval? Llegaron a otra alcantarilla, por donde subieron otros 300 metros hasta otra alcantarilla más. Y al abrirla, estaba esperándolos el paisa en una combi con un hueco en el piso. Es decir, cual las tortugas ninja pasaron directo de la alcantarilla a adentro de la camión. ¡Arr camión, chaval! Para dar aún más tiempo, los ladrones pusieron una falsa bomba, también llamada cazabobos, en la entrada del túnel. Fue fabricada con una batería de teléfono y unos LEDs. De esa manera, cuando la policía descubrió el túnel, tuvo que llamar a la unidad anti-explosivos para desactivar el artefacto. ¡Tío! Para ese entonces, el grupo ya estaba en algún lugar repartiendo la plata mientras miraban el noticiero y tomaban cerveza. ¡Claro! Incluso seguían viéndose a ellos mismos robando el banco, ya que por pedido de la policía, los canales de televisión transmitían todo con 20 minutos de retraso, por si algo pasaba. ¡Claro! En total, la banda le llevaba 7 horas de ventaja a la policía. ¡Bua! Seguyeron a las 15 y 40, mientras que la policía recién bajó al túnel a las 22 y 30. ¡Tío! Segaron la plata porque una de las bolsas había mojado. Repartieron todo, brindaron y se fueron. Juraron nunca más volver a verse y cada uno siguió su camino. Todo fue bien durante un tiempo. Era literalmente el robo perfecto. Ahora vienen cuando la matan. Ahora vienen cuando la matan, porque si ha salido perfecto, o una de dos, o uno de ellos metió la pata, en el sentido de que compró muchas cosas o empezó a gastar dinero en plan así, o yo qué sé, porque si era tan perfecto, se pusieron pegamentos en las huellas destilares para que no dejara pelo de peluquerías de otro sitio para despistar. O sea, no se me ocurre cómo los pillaron, tío. Porque los pillaron, ¿no? Los pillaron, ¿no? Fue por una estupidez. Vamos a ver, vamos a ver. Pero como bien decía Araujo, el líder, hay cosas que uno no puede controlar y una de esas es el factor humano. Alicia Ditturio era la mujer de uno de los ladrones, de Alberto de la Torre. Sospechaba que su marido se iba a fugar con un amante y con todo el dinero. Y ahí decidió contarlo todo. Absolutamente todo. Pero acá las versiones son dos. Según los ladrones, fue eso. Beto abrió la boca y se lo contó a su mujer, que lo contó por despecho. Y al menos esa fue la versión que todos los medios replicaron. Pero Alicia Ditturio, que dato de color, era la hermana de Pepita la Pistolera, una ladrona muy conocida. Pepita la Pistolera. Dijo que en realidad fue apretada y amenazada por la policía para hablar. Cuando a mí me detienen, me detienen circunstancialmente con esta chica, con Silvia Fernández, que es mi hija, la policía va y le dice, justo lo agarramos a tu marido, lo detuvimos con una mina y se iban al Paraguay. Hay ropa de mujer y hay ropa de ella. Se creyó eso y empezó a hablar más de lo que sabía, cualquier cosa. Lo cierto es que solamente 35 días después del robo, la policía detuvo a Beto de la Torre. Y como si fuesen piezas de dominó cayendo, día tras día fueron atrapados a cada uno de los ladrones. Si no fuera por esa confesión, hubiese sido el robo perfecto. Si bien la policía dijo que antes de la confesión de Alicia ya tenían algunas pistas, se cree que sencillamente no tenían nada. El dinero no se sabe. Solo se recuperó cerca de un 2 o 5% del monto total y alguna que otra joda. Todos los miembros de la banda declararon que la policía le sacó todo, pero hay ciertas investigaciones y rumores que indicarían que algunos lo pudieron sacar del país y que hay mucho dinero esperándolos en Europa. Por otro lado, todos los damnificados, es decir, quienes tenían cajas en el banco, fueron indemnizados. En cuanto a las condenas, de la Torre fue condenado a 15 años de prisión. Araujo a 14, Julián Salochevarría a 10 y Sebastián García Bolster a 9. Luis Vitete Sellanes fue sentenciado a 21 años de cárcel. En el 2012 les bajaron la condena a 4 de ellos porque no se pudo comprobar que las armas que usaron sean aptas para disparar. A de la Torre se le disminuyó la pena ¿Has visto lo que yo he dicho al principio? Lo que yo he dicho al principio que no eran aptas para disparar, no, es que no eran de verdad. La han rebajado 4 años. 4 años por llevar pistola de juguete. Araujo a 9 años y 6 meses, a El Paisa 8 años y a García Bolster a 7. Hoy en día están todos libres. El Doc y Luis son sencillamente fantasmas. Nadie los delató y nada se sabe de ellos, al menos hasta el día de la realización de este video. Fernando Araujo, el líder del grupo, es un personaje muy interesante. Es bastante hermético y no le gusta aparecer en los medios. Durante años, varios productores y cineastas le querían comprar los derechos de la historia, pero se negó hasta que finalmente aceptó y actualmente está escribiendo escenas para la película del robo que se estrena el 15 de enero del... Esta tengo que verla, eh. Esta peli, esta peli, señores... ...y actualmente está escribiendo escenas para la película del robo. Mirá. Francela y Peretti, chaval. El robo del siglo. La película de Ariel Winograd... Winograd... Una historia de la robo... Qué buena. Tiene que estar muy buena. Se estrena el 15 de enero del 2020 en nuestro país. Guillermo Francela encarnará a Luis Vitete y Diego Peretti a Fernando Araujo. Incluso se lo vio en la band premier del Ángel. Con el tiempo... Ay, mira, esta peli la he visto yo. ...con personalidades como Andrés Calamaro, El Gato Gaudio, Fernando Zamaelea y Luis Ortega. Si bien durante el juicio... La peli del Ángel la he visto, tío. Es muy buena, eh. Es muy buena. El tío, un psicópata... Tremendo, ¿vale? Horroroso. Alex Fleitas, bienvenido al canal, amigo. No se pudo determinar quién fue el jefe de la banda. Fernando confesó en el libro Sin Armas ni Rencores de Rodolfo Palacios que, por cierto, recomiendo ampliamente y fue la principal fuente de este video que él ideó el robo. Hasta el día de hoy no se sabe qué lo llevó a idear todo esto. Era un hombre que tenía todo. Su familia siempre tuvo un muy buen pasar económico. Fanático de los deportes extremos quizás lo hizo por la adrenalina o quizás solamente para salir de la rutina. Luis Mario Vitete Sellanes, el negociador o el hombre de traje gris, es quizás el más mediático. Actualmente vive en Uruguay con su esposa y su hijo. Es una estrella en Twitter y compuso algunas canciones. Negoció con la policía durante dos horas. Hace poco le dijo al periodista Rodolfo Palacios Yo estoy retirado y que yo sepa a mis compañeros también. Ya pasó el tiempo de robar. Ahora hay que vivir lo más feliz que se pueda. Atiende su propia joyería en Uruguay y recientemente publicó un libro sobre el robo, El ladrón del siglo. No puede volver a Argentina hasta el 2034, ya que el 30 de agosto de 2013 fue expulsado del país por la Ley Nacional de Migraciones. Pero su abogado está intentando conseguir un permiso especial para que pueda venir a presentar su libro. Dato de color y poco conocido, Vitete Sellanes vivió en Chaco varios años. Sebastián García Boster, el ingeniero, sigue trabajando en su taller, arregla autos y motos. Él se proclama completamente inocente y dice que fue preso porque le encontraron un dibujo o un croquis del cobertor de una pileta que le había fabricado que se parecía al dique construido en el túnel. Hasta el día de hoy jura su inocencia y no tiene ningún otro antecedente penal que no sea el robo al banco. Rubén Alberto de la Torre, el esposo de Alicia Di Tulio, O sea, bueno, eso es lo que declara él, eso es lo que ha dicho él, que tenía un dibujo que se parecía a lo que habían utilizado en el robo de verdad y tal, pero bueno, yo no creo que con esa prueba puedan meter a nadie en la cárcel, ¿no? O sea, me parece un poco flojo, ¿no? Esa defensa, ¿no? de este hombre, ¿no? Otro antecedente penal que no sea el robo al banco. Rubén Alberto de la Torre, el esposo de Alicia Di Tulio, fue el que más tiempo estuvo en la cárcel. Ocho años. Fue liberado en mayo del 2014. Dice que él tenía en mente no gastar la plata un año para pasar desapercibido, pero que su mujer quería que le compre casas a sus hijos y sacarle plata y que como él se negaba, lo delató. Y por último, Julián, el paisa, también está en libertad. Estudia derecho y dice estar retirado del delito. Este robo está considerado como el mejor de la historia policial argentina y está entre los cuatro mejores robos del mundo. Incluso, es altamente probable que haya inspirado a la casa de papel y quién sabe cuántas cosas más. Esta historia tiene algo particular. Quizás por la maestría del plan o por los personajes que lo llevaron a cabo, hace que a la mayoría nos provoque algo similar a Breaking Bad. Terminamos empatizando con los malos de la película. El robo sucedió en el 2006, cinco años después de la crisis del 2001, cuando los bancos le robaron a prácticamente todo el pueblo argentino. Cuando el corralito impedía a los ahorristas sacar su propia plata de los bancos. Cuando días antes de que se anuncie, empresarios, gente de mucho poder adquisitivo y hasta los mismos dueños de estas entidades bancarias salían con todos los dólares. Miles de personas quedaron sin sus ahorros y otros encontrados que les daban pesos en vez de los dólares que habían guardado. Ancianos murieron sin poder recuperar nada de lo que habían ahorrado durante toda su vida y gente enferma no podía pagar sus tratamientos porque no tenían plata. Ese 13 de enero de 2006, al menos por una vez, un grupo de siete tipos le ganó al sistema bancario con algo que más que un robo fue una obra maestra. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias y si les pinta robar un banco chiflenme y vemos qué podemos hacer. Nos vemos. Chiflenme. Simpático este tío. Y te recuerdo que no te olvides de suscribirte y de apretar la campanita así te llega una notificación cada vez que sale un nuevo video. Claro, hombre. Y si tenés en mente algún caso o algún tema del cual quieras que hable déjamelo en los comentarios que te voy a estar leyendo atentamente. Hasta luego. Nada, pues muchas gracias muchas gracias señor Damián Cook. Muchísimas gracias por tu video. Ya lo sabéis lo tenéis todo abajo. No estoy suscrito al canal de Damián Cook así que me suscribo activo la campanita y le voy a dejar un mensaje a Damián porque el video la verdad que ha sido muy bueno. La verdad que ha sido un video súper interesante y súper guay, tío. Es que parece película, ¿eh? Parece película al 100%. A ti te cuentan esto y dices tú eso es una película pero es que no es que la realidad supera a la ficción y como hemos visto en esto es increíble. Esto lo han hecho gente que son gente de un nivel sociocultural alto. ¿Vale? Esto cualquier ladrón de la calle carterista esto no escapa porque esto la ingeniería que lleva esto o sea el pensar todo esto colega o sea tienen que tener un hacer recursos y unas cosas y que lo hayan pillado por el despecho de una mujer de uno de los ladrones o sea me parece la forma más cruel de que te pillen este robo, ¿eh? Es súper cruel o sea que todo salga tan bien que todo salga tan perfecto que todo salga estupendísimamente ¿no? Y como dice la versión oficial los pillaron porque la mujer de uno de ellos estaba despechada porque la había engañado tal y hecho y los delató o sea me parece increíble buenísima historia buenísima por lo menos la versión oficial ¿vale? que nos ha explicado aquí nuestro amigo Damian Cook me ha encantado y la verdad que con muchas ganas de ver la película señores con muchas ganas de ver la película que ya la veremos por aquí por Twitch pues nada gente si te ha gustado el vídeo ya sabes suscríbete déjate un like también me puedes seguir por las redes sociales aquí en Twitch estamos en compañía fíjate 67 personas hemos estado viendo hemos estado viendo aquí en directo el robo del siglo de Damian Cook si quieres divertirte y pasártelo bien vente a Twitch y vamos a pasándolo bien yo soy Rafa vuestro youtuber el Skull de confianza nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces sed felices ¡Mua! ¡Ale! ya tenemos vídeo para YouTube señores detené grabación ¡Adiós!